fanáticos del bloque hoy vamos a hacer una nueva noticia de lego acaba de revelar un nuevo set de lego icons que es concorde este set llegará el 7 de septiembre del 2023 tendrá un precio de 4 mil 999 pesos mexicanos edad recomendada para mayores de 18 años número de piezas es 2 mil 83 piezas y número 7 es 103 18 dimensiones altura 6 15 centímetros ancho 17 43 centímetros profesional 42 105 centímetros te damos la bienvenida a bordo del concorde recrea una detallada réplica del avión de pasajeros comercial supersónico más famoso del mundo con un proyecto totalmente inmersivo que hace volar la imaginación un diseño legendario morro y visera inclinables al bajarse los pilotos podían ver la pista durante el aterrizaje cabina de pasajeros accesible los pasajeros que iban sentados en 40 asientos delanteros y 60 tren de aterrizaje de cola adicional acomodaban los ángulos elevados durante el despegue y el aterrizaje exhibe los detalles la base cuenta con una elegante placa que incluye datos importantes armonía en el diseño el nombre concorde se eligió en homenaje tanto a los logros como a la colaboración entre países porque el concorde es una obra maestra de la ingeniería detalles del producto wow está súper chido este set de lego icons es un estilo de avión de los aeropuertos pero con una con alas del espacio exterior de la nave la caja de set está súper enorme con fondo negro está chido este set bueno amigos nos vemos en la siguiente noticia de lego adiós suscríbanse y de un like a este vídeo